Continuamos, amigas y amigos, Emilio Figueredo Planchar es nuestro invitado en la entrevista este domingo, director editor de analítica.com, un analista de excepción, ya lo vienen ustedes escuchando. No pierdan pista de esta conversación y de sus respuestas tan interesantes. A ver, Emilio, nosotros sabemos que aquel dicho de tan de nuestra juventud, de nuestra infancia, los rusos también juegan, está justamente vivo sobre el tablero. Hemos escuchado recurrentemente a Maduro y a Diosdado Cabello, y más con los aperocos de esta semana, decir que el país sigue para adelante y que todos vamos a prepararnos para las elecciones parlamentarias del año 2020. Y aquí viene un tema que quiero someter a tu consideración. Yo que recorro frecuentemente estados en Venezuela, particularmente los estados andinos, yo soy del estado Táchira, sé con toda claridad que si aquí las fuerzas opositoras no dan una guerra sin cuartel con todas sus letras por el hecho de que independientemente de que haya elecciones a concejales, alcaldes, a parlamento, a lo que sea, haya en el año 2020 una elección presidencial, el desánimo va a ser de carraplanazo. ¿Cómo la ves tú? Totalmente de acuerdo contigo, pero sobre todo regresamos a lo que hablamos hace un rato. Si aquí no hay unidad de las principales figurantes, por decir un nombre, y no entrar específicamente en una persona en concreto, que se unan detrás del intento que estamos haciendo nacionalmente de concertar con la comunidad internacional una salida por los caminos que son posibles, le va a pasar a alguno de ellos, y no quiero mencionar a cuál de ellos, le va a pasar lo mismo que le pasó a Albert Rivera en España. El que no entiende que en este momento hay que ir detrás del líder del pelotón, lo cual no quiere decir que sea el líder del futuro, le va a pasar lo que pasó a Albert Rivera cuando no se quiso unir a una solución en España importante como la alianza entre el PSOE y Ciudadanos. ¿Y qué le pasó? Lo castigó al pueblo español y perdió 52 diputados. Bueno, eso le va a pasar a alguna que no piensan lo que deben estar haciendo. En este momento no hay otra, es que no hay otra opción que lo que tú acabas de decir, porque sin la unidad de la fuerza sinceramente opositora, vamos a sacar de lado la mesita de la mesita de noche, eso no tiene nada que ver, esas son las soluciones gatopardianas. Los que realmente quieren el cambio tienen que entender que tienen que ponerse de acuerdo en una posición y no está contraponiendo siempre mi verdad contra la tuya, porque eso no nos lleva absolutamente a ningún lugar sino a la derrota. Entonces, segundo, tú sabes que en física dicen que toda acción genera una reacción. La acción fallida del régimen o del foro de Sao Paulo o de lo que tú quieras llamar, de subvertir completamente e inundar en el caos América del Sur, no funcionó, hizo daño, causó problemas, pero yo estuve en Ecuador hace poco, estuve unos días allá y ahí no queda ni rastro de lo que fue el intento de derrocar a Lenín Moreno y volver a traer a Correa al poder. Lo único que quedó es el testimonio del objetivo que tenían detrás, que fue el único edificio dañado, es la Contraloría de la República que la incendiaron completa y básicamente en el piso 2, donde estaban las pruebas, justamente con el régimen anterior. Cosa que tampoco le sirve de nada porque me dijeron en Ecuador, eso no importa porque la fiscalía tiene todo eso en digital, o sea que las pruebas van a seguir su curso. Ahora, en cambio, la ciudad de Quito, tú no ves ni siquiera un graffiti en las paredes. La sociedad, en su conjunto, rescataron su ciudad y ahí está en la paz. Ellos tampoco, ellos aspiraban también en Argentina a derrotar a Macri de una manera abultada, con más de 20%, ponerlo preso y hacerlo culpable de todo lo que ha sucedido en el campo de la economía. ¿Qué resulta? Que una de las fuerzas más importantes en el Congreso ahora es la fuerza de Macri. No lo pueden poner preso y el que tiene el problema encima de él es Fernández. Y Fernández se va a deslastrar más pronto que tarde de Cristina. Y Cristina también se va a ir porque ella lo que quiere en el fondo es que le den la impunidad y estará dispuesta a renunciar a la vicepresidencia en el tiempo oportuno, en el momento que ella consiga su objetivo. Pero lo más interesante es que a la toma de posesión de Fernández decidió no invitar ni a Maduro, ni a Irán, bueno, y también indirectamente a la de Bolivia, o sea, para ser un poquito más equilibrado. Y eso es interesante, Miguel Ángel, porque el patrón, a pesar de que cacareen mucho, que tienen hegemonía comunicacional, que hablan de que le está yendo muy bien, perdieron El Salvador, perdieron Ecuador, perdieron Bolivia, perdieron Uruguay. Y además de todo eso, en la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de tratar de manipular la información, la posición es cada vez más firme de constatar los hechos que están sucediendo aquí. O sea que el cerco que le están haciendo cada vez es más estrecho y la presión que está haciendo Estados Unidos sobre España va a terminar dando fruto al sacar de España a esa especie de refugio de corruptos que se ha transformado. La segunda opción, después de que Estados Unidos falló, les queda República Dominicana y les queda España. Entonces yo creo que hay una tendencia que va, lo que pasa es que es lenta, yo reconozco que es lenta, pero es inexorable. Yo creo que aquí no se detiene nada, esto es como un bulldozer. Avanza, avanza, avanza y yo estoy seguro y convencido de que este régimen tiene sus días contados alrededor de lo que piensa la gente. Déjame volver a la pregunta inicial y ya como último comentario, porque el tiempo se nos ha agotado. Yo sé que ya en el interior del país, incluso integrantes de las organizaciones principales de la oposición que dan soporte al proceso de cambio que lidera Juan Guaidó, están revueltos, ya pensando en las candidaturas para la Asamblea Nacional. Ya hay peleas en marcha. ¿Quiénes van a ir en las planchas? Ya incluso se está discutiendo cuál va a ser la justificación del discurso público y todo pasa otra vez por tirar al ambiente aquello de que los espacios no se regalan. Tenemos que defender los espacios. Bueno, ya todo esto está montado. De hecho, hay gente a la que no le creo que me ha llegado a decir no, mira, Miguel Ángel, para justificar, digamos, su puja por las candidaturas al Parlamento. Repito, solo al Parlamento el próximo año. Gente que me ha llegado a decir no, Miguel Ángel, si ya eso está pactado, está listo. Van a escoger unas nuevas autoridades. Van a meter observación internacional y no va a haber elecciones presidenciales el próximo año. Eso hay que explicárselo a la gente. Pero es que la gente a la que tú oyes, a Emilio, a la que uno oye, eso sí es verdad que no le va a entrar. Yo quisiera un mensaje tuyo para aquellos que andan justamente ahorita revueltos por la idea de sus candidaturas o precandidaturas a la Asamblea Nacional en detrimento de la lucha que hay que dar por las elecciones presidenciales de las que, dicho sea de paso, de esa sí que habla todo el tiempo Juan Guaidó, quien incluso ensalza el hecho de que hay un frente internacional que incluye al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que está hablando de que la crisis de Venezuela va a tener su finiquito cuando haya una elección presidencial libre, arbitrada internacionalmente y sin partidos ni candidatos proscritos. ¿Tu opinión para aquellos que andan enloquecidos con esto? Yo creo que hay que reconocer que Guaidó es un hombre honesto que ha luchado más que cualquier otro en tratar de mantener un mensaje coherente y no se ha salido de ese mensaje. Aparte del lema del cese de la usurpación, yo creo que lo más importante es simplemente entender que no tiene absolutamente ningún sentido, ninguno, una elección parlamentaria si no hay una elección presidencial. Si hay una elección presidencial puedes tener todo, de concejales, gobernadores, todas las que tú quieras porque es simplemente una reconstrucción del Estado venezolano y yo creo que en eso el que esté jugando contra eso simplemente merece, bueno, merece ser objeto de las críticas más feroces que se pueden hacer porque ese es un caso de oportunismo político que en democracia normal, bueno, podemos decir que es casi la razón de ser de los sistemas, pero en un momento que estamos enfrentando una de las peores narcotiranías y dictaduras mundiales, ¿cómo vamos a seguir en esta actitud absolutamente suicida? Yo voy a seguir combatiendo dentro de los espacios que tengo y simplemente no tengo ningún interés particular, yo estoy más allá del bien y el mal ya, pero sí voy a seguir en el campo de las ideas, es absolutamente indispensable y eso es lo que piensa la comunidad internacional, nadie va a reconocer una asamblea hecha por los caminos verdes. Yo creo que aquí tenemos que ser firmes y menos mal que tenemos por lo menos en la conducción ahora y espero que se ratifique en enero y creo que hay mayoría suficiente para ratificarlo a pesar de los pequeños intereses que tenemos un conductor que por lo menos es joven, honesto y está tratando de hacerlo con sus limitaciones y con sus actitudes una conducción hacia un mejor país. Yo creo que así es, yo creo que es así, este, so pena de que, de que nos llamen como es, Guaidolovers, no, se trata de reconocer a quien lo que ha hecho, ¿ah? Sí, yo creo que no tengo ninguna, ninguna relación política, ni personal, ni generacional, estoy en otra dimensión, yo considero que ese con los errores, con las fallas naturales en un proceso tan complicado como ese, es el único camino viable que tenemos para salir de esto. Así es, así es. Bueno, Emilio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana en la entrevista, programa conjunto de Carauta Digital y EBTV Miami y vamos a seguir muy pendientes de tus aportes periodísticos y analíticos. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Igualmente. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa, ¿ah? Al regreso, comentarios finales de casos que marcaron esta semana en la entrevista. No se muevan de ahí ni un segundo, ya venimos.